Las noches y días que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Desde que me hace tanta muda y más Le hacen que yo pienso y soño en noches y diría El solo ven Pero hoy por fin me decidí lo de bien Todo mi amor al comenzar Me pongo su puerta y se me chino la piel Y me contesta una güera Que mi corazón te quiebra El chico del apartamento 512 Desde que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Desde que me hace tanta muda y más Le hacen que yo pienso y soño en noches y día Le voy a subir Te voy a subir mi corazón te quiebra Cuando de repente me preguntan ¿Ruscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Desde que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Desde que me hace tanta muda y más Le hacen que yo pienso y soño en noches y día El chico del apartamento 512 Desde que sea mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!